Las casas, si deciden ellos los del medio ser inquilinos, se quedan quietas, formando la casa. Si los inquilinos se cambian de casa, ya se ocuparán una casa. Si ellos deciden ser casa, los inquilinos se quedan quietos y las casas se cambiarán de lugar. Irán a formar casa a otro inquilino. En este juego siempre se van a quedar dos personas sin ser inquilinos o sin ser casa. Que serán los que se queden en medio y decidan qué parte formar. Así que las casas formadas, muy atentos y gritar cuando queráis lo que queréis ser. Casas. Casas, pues las casas se cambian y los inquilinos se quedan quietos. ¿Solo tenéis inquilinos? ¿Para de allí? ¿Cara? ¿Para? La pared. La pared. La pared, la отвеч. ¿Casa? Casa. Corre, vine. Que pare. Estáneo al inquilino. El inquilino no se mueve. ¿Vale? Venid aquí en medio. Casa. Rápido. Rápido, otra cosa. ¿Mi inquilino? ¿Mi inquilino? No, 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 no. ¡Nigilino!